¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a un directo más aquí en Maclares Aviation. El día de hoy un videíto, pero que realmente pensaba que no iba a poder realizar. Tiene una semana bastante, bastante pesadita y la verdad únicamente no tengo tiempo de actualizar el simulador, ponerlo en marcha y venirse a volar. Realmente no creía que iba a dar tiempo, pero aquí estamos. Muchas gracias. ¿Qué tal Aviation? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Rod dice hoy no voy a poder volar. Hoy no podré volar, no te preocupes Rod, pero bueno, aparte que mañana también estaremos por aquí transmitiendo si todo sale bien. Les platico porque hoy sí tengo un poquitito de no mucho tiempo. Vamos a estar volando desde el aeropuerto de Barcelona, nos vamos hacia Bilbao. Es un vuelo sugerido por uno de nuestros seguidores también mediante Discord. Y estamos con los colores de Vueling listos para salir. Vamos a estar saliendo de la pista 07 derecha. Este, un vuelito que nunca hemos realizado. Nos invitaron a volar hacia Bilbao. A ver qué tal, qué tal está. ¿Qué tal amigos de Pilot? ¿Cómo estamos? Mi buen Villahir, gusto, gusto en tenernos por aquí. Así que sin más, vámonos a la pantalla de transmisión. Porque el tiempo, el tiempo apremia el día de hoy. Así que bueno, a ver, vamos a checar si todo está bien. Ahí estamos ya nosotros. Dejen subirle un poquito ahí al simulador. Al simulador, que lo escucho bajito. Ahí está. Y pues les platico antes que nada dónde nos encontramos. Por si quiera el que venirse aquí a volar con nosotros. Vamos a poner aquí la pantallita de los parking. Creo que esta no recuerdo si esta te permite poner en dónde estás. No, creo que aquí en la del aeropuerto. En esta sí. Estamos en esta terminal. En la terminal T1. Nos encontramos aquí en esta zona. Prácticamente en la esquina para no necesitar hacer mucho rodaje hacia la 07 derecha. Estos no son nuestros territorios. No conocemos mucho el aeropuerto. Pero vamos a salir de esta pista. Para quien quiera venirse a volar. Aquí nos encontramos. De hecho en el parking, si no me equivoco. Estoy por aquí. En uno de estos parking. Ando con el aeropuerto por defecto. Así que no estoy muy seguro. De que vayamos a poder tener aquí marcado el número. A ver, me parece ser que no. Pero bueno, les pongo una vista externa para que nos podamos ver. ¿Vale? Pues ahí estamos con nuestro hermoso Boeing de Linking Europe. Así que venga. Vámonos. Dice, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué labor estás usando? Estoy cargando el sim. Estamos usando una librería de disponible en Flight SimTO. De hecho, si te meten a Flight SimTO y le ponen Boeing, es la primera que sale. Es la que, si no me equivoco, es la primera que sale. La que dice Linking Europe. Esta es la que estamos trayendo. ¿Qué, jueguito? ¿Cómo estamos? Muy gusto en saludarte. Qué bueno tenerlos por acá. Es un vuelo de una horita. Como les culatico, pues realmente metimos todo. Actualizamos el simulador. No tengo realmente nada instalado. Así que hoy voy a tener que utilizar mucho aquí mi celular para poder ir viendo plan de vuelo y demás. Pero bueno, vamos a ir preparando todo. Vamos dentro de cabina. Ya tenemos la unidad de potencia aquí disponible. Y pues vamos a meter baterías. A ver qué tal funciona el simulador con esta actualización. Lo que sí he hecho es no actualizar drivers todavía. Tengo con los drivers bastante, bastante viejitos. La versión, ya no recuerdo, pero es cerca de la 400. Ya salieron, creo que dos versiones en diciembre y en enero. Pero no he querido tocarle porque creo que hay algunos que les está dando algunos problemitas. External power dentro. Vamos a meter Clue Supply y vamos a ir alineando aquí el avión. Vamos preparando todo. Ya tenemos carga de combustible. Ya tenemos también pesos. Así que metemos bombas. Y por aquí abajo metemos troposcópicas en automático. La da flow en uno. Por aquí los seatbelts en on. No smoking en auto. Emergency lights en auto. Vamos a poner los packs bajitos por el momento. En lo que empieza a tomar temperatura y encender todas las pantallas nuestro avión. Metemos un poquito de brillo. Porque ahorita tenemos cielos un poquito nublados. Pero seguramente una vez que crucemos esa capa de nubes vamos a necesitar un poco más de brillo en nuestras pantallas. Así que vamos metiéndolas de una vez. Y aquí en el ICAM inferior. Vamos a esperar a que nos aparezca el mouse. Ya saben que ese problema del SIMU se sigue dando. No aparece de repente el mouse. Ahí ya volvió a aparecer. No sé por qué eso si no lo han arreglado. Pero no he visto cómo arreglarlo. Vamos por aquí. ¿Qué ordenador tienes? Tenemos una... Este... Es una laptop gamer. Es una... Este... Omen de la serie 15. Tiene un... Un Intel Core i7 de nueva generación. Una GeForce GTX 1650. Si no me equivoco. De 4 GB de VRAM. De 8 GB... De 4 GB de VRAM. Es por eso que de repente nos dan esos crasheos. Está... Está limitadito. Bien todos. Vamos a ir aquí a la pantalla. De nuestra iPad. Hicimos el plan de vuelo con Professional Flight Planet X. Y les platico un poco. Como les digo hoy no lo puedo poner en pantalla. No me dio tiempo de meter aquí todo. Aquí vamos a poner el aeropuerto de salida. Y ponemos el aeropuerto de llegada. Por acá. Y tenemos actualmente el altímetro en 1024. Vamos a ajustarlo por acá. Si todo es correcto. Vamos a ponerlo por aquí. 1024. Correcto. Por aquí 1024. Y aquí abajo. 1024. Vamos calando todo. Excelente. Bien. Y tenemos vientos de 100 grados. Siguen con la misma dirección. Cuatro nuditos. Bien para la 07 derecha. 16 grados de temperatura. 10 grados. Punto de rocío. Está cercano. Un poquito cercano. 6 graditos. Este... Entre la temperatura y el viewpoint. Pues por eso que hay un poquitito de humedad. En la zona. Y bueno. Pues es Barcelona. Sabemos que eso. Es común por aquí. Es común por aquí. Pero como te va tan bien. Si a mi me va peor. Con lo mismo. Pero una 8 gigabytes de RAM. De VRAM o de RAM. Porque yo de RAM tengo 16. ¿Vale? Y de VRAM de la gráfica. Es únicamente 4. Y pues la verdad es que... Tengo los gráficos en medio. O sea. No los tengo tampoco tan altos. Si yo empiezo a subirle los gráficos. Pues cuando empezamos a tener problemas. He tratado de buscar el mejor balance para cada... Para mi. En este caso mi ordenador. Así que buscarlo cada quien el suyo. Vamos a irnos por aquí. Y... Siempre quisimos jugar en este... En Ultra. Pero no es posible. Tenemos los Airax actualizados. Perfecto. Y vamos a ponerle por acá. Este mouse me desespera. Eso sí. Eso sí. Eso es algo que ojalá ya lo corrijan. Entonces nos vamos del aeropuerto de Barcelona. Nos vamos hacia Bilbao. Una tierra que nunca hemos visitado. No recuerdo haber ni siquiera visitado en otro simulador. Es la primera vez que voy a andar por ahí en Bilbao. Donde sí he estado. Que me gusta mucho el aeropuerto. Es el alternativo. Que es el de Jerez. Ese sí es muy bonito ese aeropuerto. Me gusta hacer muchos vuelos por allá. El Jerez es una... Recuerdo bien una pista. Pero muy bonita. Cost index de 35. Y el nivel de vuelo que vamos a estar llevando el día de hoy. Es 2.9.0. El autorizado. Vale. Una temperatura de menos 42 grados. No lo vamos a meter mucho en rollo por ahí. Y vamos a colocar el INIT B. Sirful Weight. Checamos. De 42.7. Está bajito. Pero bueno. Vamos a creerle más al avión que lo que tenemos nosotros en el plan de vuelo. Quien sabe más que sus pesos que el mismo avión. ¿Verdad? Entonces el... Overweight está por debajo de lo planeado. Entonces no hay ningún problema. No creo que tampoco tener este... Overweight en landing. Ahí lo voy nada más checando para no tener ningún problema. 4.3. En el Block Full. Esperamos aquí que cargue. En el Trip tenemos a .2. Correcto. Este... Aquí en el taxi tenemos considerado .1. No sé si esto ya se pueda cambiar o todavía no. Ya se puede cambiar. Ya lo podemos cambiar. Perfecto. Tiempo final de reservas. 30 minutos. El Final Time. Y Minimal Destination .7. Perfecto. Muy bien. Ya está por acá. Vámonos a Flipland. Entonces. Los leo. Dice. Pero nos dice. Ah bueno. Pero ¿Cómo te va tan bien? Aún no lo entiendo. A mí en bajo me va peor. Eso sí está un poco extraño. Eso sí está un poco extraño. Este... Hay que checar. Hay que checar. Si no tienes algo. Este... En el tema de consumo de energía. Revísate el parámetros de consumo de energía. Que los tengas en este... En lo máximo rendimiento. Porque si te está dando bajo. Es por algo ahí. Como que no estás sacando los recursos de la... De tu máquina. Entonces salimos por la 0.7 derecha. Si no me equivoco. Venimos por aquí. Correcto. Y vamos a hacer la salida conocida. Como... Grau 1 Zulu. A ver. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por estar viendo aquí otra cosa. A ver. De Petrior. 0.7 derecha. Ahora sí. Grau 1 Zulu. Perfecto. Hacia Graus. A ver. Vamos a ver. Que no los deje por aquí. Es una ruta cortita. Perfecto. Graus. Y de aquí vamos a tomar la aerovía. La 601. Hacia Segam. Vamos a esperar a que cargue ahí unos segunditos. Ya saben que de repente aquí el Fly by Wire tarda un ratito. Ahí está. Hacia Segam. Por cierto que ya está por salir el Fenix. Ya está en fase beta. Vi unas imágenes y se ve maravilloso. Esperemos que todo sea como lo luce. Y en la llegada vamos a hacer la ILS. Por aquí lo tenía. Vamos a quitar esto. La llegada que vamos a hacer es la ILS Zulu a la pista 30. Vamos a ver que cargue por aquí. Un poquito más grande. Ahí es mamita. Vamos a esperar a que cargue. Ya saben que esto es de paciencia. Hay la ficha que carga. No quiere cargar. Esto no está todavía tan bien optimizado. No pasa nada. ILS 30. Dijimos la Zulu. Esta de aquí. Y vamos a hacer la aproximación que se conoce como SEGA 2 Quebec. Esta de aquí. Con transición en Zara. Si no me equivoco. Ahí se necesitaba ver por aquí arriba. Mi plan de vuelo. Le moví aquí ahorita un poquito. Y se lió todo la parte superior. Vamos a ampliarlo un poquito más. Aquí en vuelos. Dejamos volverlo como a cargar. No aparece mi vuelo. Y ya lo borré. ¿Qué ocurrió? No sé. A ver. Vamos a checar por acá. Ahí el S30. Es mediante si el día es Karma o Zara. Creo que era Zara. El que había yo elegido. A ver. Te deja por acá en Karma. Vamos a checar por acá. En Karma. Segan 2 Quebec. Aquí está Karma. Acá tenemos el Zara. 2 Quebec. Pero es por Karma. Si no me equivoco. Quiero ver mi Navigraf. No quiero regarla. A ver. Por aquí viene. Es por Zara. Y el S30 por Zara. En esta zona. Muy bien. Entonces ponemos por Zara. Ok. Y insertamos. Vamos a checar que no haya ninguna discontinuidad. Vamos a ver. En primer lugar eso. Kraus, Posi, Mario, Surco, Zombo, Roni, Ronco, Gosbi, Turco, Malof. Son varios puntos en ruta. Eso sí. Y por acá tenemos a Zara. Bien. Vamos a checar ya directamente con nuestro modo de plan. Ahorita los leo. Me está apurando un poquito por acá. Esto ya. Vamos a ver qué tal luce. Entonces esta es la salida. Muy bonita la salida. Vamos a ver el aeropuerto. A menos que las nubes no nos los permitan. Vamos a ir rápido en nuestra ruta. Hacia el oeste. Perfecto. Y ahí tenemos la llegada por Karma. Y ahí empiezan a hacer cosas raras. Zara. A ver. Esto no está mal. Está malo aquí en el plan. A ver. Déjenme checarlo. Mario, Surco, Roni, Gosbi. Déjenme ir viendo los puntos. Si ahorita rápido definimos esto. ¿Dónde está la falla? Tenemos. Hasta llama Love. Luego va Seb, Gam, Letko. Karma. No sé si aquí se repiten. Zara. Ah. Aquí está. Este es el error. Vamos a borrar. Después de Karma, Bazarra. A ver. Este de aquí. Lo borramos. Este de aquí. Lo borramos. Y este lo ponemos así. Perfecto. Así ya debería de estar bien la ruta. A ver. Vamos a checar. Creo que sí. Ya se ve bien. Volvemos a ver. Que no quiero tener problemas en una ruta que no conozco. Perfecto. Muy bien. Ya está. Ahí está nuestra aproximación y el S. Perfecto. Listo. Nos dice por aquí. ¿Cómo se va? ¿Cómo lo veo? Hay que checar tanto. Hay dos funciones. Una en donde dice. Donde está digamos que el iconito de carga. En la parra inferior de Windows. Ves que está tu medidor de batería. Hay que darle clic derecho. Darle opciones de energía. Y después de opciones de energía. Tienes que irte a donde dice configurar la configuración del plan. Y después configuración avanzada de energía. Y donde dice. Por ejemplo. Ahí tienes que checar. Que todos tus. Bueno. Son varios detallitos. Pero en donde. Por ejemplo. En el tema de batería. Que todo esté activo. Que nunca se apague. Por ejemplo. El tema de tu disco. O disco duro. Si quieren. Ahorita en el aire. Pongo un videito. Para que los. Un link a un video. Para que lo puedas tú seguir. Y lo cheques. Pero uno. El primero es por ahí. Por el tema. De cambiar la configuración avanzada. Directamente del plan de batería. Y luego. Es directamente desde tu escritorio. Te vas al panel de control invidia. Y en el panel de control invidia. Seleccionas. Ahorita les digo rápido. Es que yo creo que hace algo de energía. Porque si te está yendo muy lento. Es algo así. Ahora hay que checar. Si los otros juegos que tengas. Te van bien. Entonces está mal. Entonces te vas a panel de control invidia. Luego te vas a configuración del programa. Esto no lo puedo poner ahorita. Pero te lo platico. Entonces panel de control invidia. Configuración de programa. Y una vez que selecciones. Microsoft Flight Simulator. Hay una. Hay un. Este. Iconito. Hay un menú que dice. Modo de control de energía. Preferir rendimiento máximo. Mira. Rápido lo pongo. A ver si me lo permite. Espero que no se lie todo esto. Porque no lo he checado. De un segundito. A ver. Ahí está. Aquí mira. Panel de control invidia. Controlar la configuración de la 3D. Configuración de programa. Que esté seleccionado. Microsoft Flight Simulator. Y te dejo mi setting. Si quieres. Ya después le das pausa. Aquí al video. Checa como lo tengo yo configurado acá. De hecho. Desde aquí. Debe utilizar la configuración global. O la de alto rendimiento. Yo la dejo así. Porque esto yo lo modifico. Entonces vean. Yo tengo. Por ejemplo. El buffer triple en desactivado. Con las texturas en calidad. Todo esto. Entre el zootrófico. Entre la linea desactivado y activado. Aquí es donde tengo yo el link de los 29 FPS. Para mantenerlo ahí. Y este. Este es muy importante. Este es vital. Modo de control de energía. Preferir rendimiento máximo. Y ya que tú corrijas los demás. En la parte inferior. Te va a salir aquí un icono que dice aceptar. Le das click. Y lo guardas. A ver si con eso te mejora. Esperemos que sí. Porque no. No sé. Si te va tan mal. Yo creo que va algo por ahí. ¿Vale? Ya está. Pues de ahí nos seguimos preparando para nuestro plan de vuelo. Que si no. No salimos. Y ya me tengo que ir. Vámonos aquí a perf. Estamos en flight plan. Ya está terminado. Vámonos a performance. Y aquí voy a tener que utilizar rápidamente mi herramienta. Déjenme ir por acá. A init B. Crossway tenemos. Dejame ahorita les doy los datos. Dejame un segundo. Y le doy ahorita los datos. Dejame ahorita los datos. Centro de gravedad. Por aquí. Vamos a ver. A ver. Dame un segundito. Dame un segundo. dame un segundo amigos ahorita vuelvo, dame un segundo un segundo Gracias por ver el video. 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 Vamos a 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 ver... Aquí se puso. Vamos a ver... Sí, ahorita te cambio. Dame un segundito. Ya te pongo como moderador. Y por aquí abajo... Vamos a ver... 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 Tenemos... 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 Vamos a ver... Inicia... Inicia... Vamos a ver... 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 Hay que ver... Tenemos... 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 Bien, a ver si está haciendo ya pushback Nuestro amigo Villahir ahorita va a aparecer Escucho que ya igual van encendiendo por allá motores Perfecto, ahí es suficiente Ponemos parking brake Ok, ponemos uno De acuerdo Y empieza a subir N2, 20% Ok Gente de combustible Perfecto, muy bien Sí, sí a la Vision Esa es una de las cosas increíbles que te cobran Inclusive hasta para cambiar el nickname Es algo bastante, bastante curioso, ¿no? Pero bueno, así son estas cosas Hay que sacar por todos lados Y el simulador de porcilla es un poquito caro, ¿no? Digo yo Va tercero, muy bien amigo Vamos a probar por cierto reversas Déjenme probar reversas A ver, que funcionan mis reversas Perfecto, sí funcionan Muy bien Y más que nada para tener claro que sí Que sí trabajen Perfecto, motores dentro Ponemos pack normal Vamos a quitar el uplit Quitamos master Ok, vamos a meterle aquí a luces De nariz Nada más en taxi Y vamos a ponerle runway Porque hay un punto ahí De una mejor visibilidad Por cualquier cosa Por aquí metemos Board, board Constraint Constraint Board, board Y vamos a colocar por acá Como referencia Nuestro board de salida del Prat 114.30 Vamos a poner por acá 114.30 Como referencia Nada más Muy bien Y quitamos nosotros Nuestro parking leg Flaps 1 Speed rakes armados Por aquí ponemos Los auto rakes en max Y vamos a poner Aquí todo esto en auto Muy bien Correcto Hacemos un flight controls Left Full right Neutral Full up Full down Neutral Left Left Right Neutral Check Y empezamos a rodar El trimado es .7 arriba Lo que es es acostumbrarse Dame un segundo Me metí demasiada potencia Pensé que estaba en el FSLabs De hecho Algo ahorita me estoy acordando Que habían dicho Que se tenía que ajustar En la sensibilidad De los controles Con el nuevo FlybyWare Algo había Algo había que Y por cierto No lo hice Porque si los controles van Pero mal 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 Si algo era No se si recuerdan De hecho hasta compartí el comentario En el grupo Vean No me responde bien Creo que tenía que bajar La sensibilidad Un 30% Algo así A ver A ver si alguien se acuerda La versión de Perlomen Porque no lo pone y controlar Miren Ah O ya sé que es Esperen Esperen Tengo una opción Porque estuve Jugando Con El autorruder Activado Deja a ver si es esto Es por acá Pilotaje Ayudas Navegación Cinta de rodaje ¿Cuál es por acá? No Hay una y una Que es la de autorruder ¿Dónde está PDI? No Ah Mejores puntos Experiencia del usuario A ver Por acá estaba Cinta de rodaje No Efectos No No es en asistencia ¿O dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Sí debe ser aquí En asistencia Ayudas para la navegación Rutas y record Alguien si lo ve Me dice por favor Efecto finalizar 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 Está de la aeronave Mezcla de automobestible Limitado ¿Dónde es? Opciones generales Opciones de controles No era ahí ¿O sí? No No es opciones de asistencia Es aquí Es en uno de estos Mezcla Combustible limitado Luz ensayo Deriva giroscópica No Luz para navegación Ruta Siento de rodaje Ruta No Pilotaje Timón de dirección automático Este Ese A ver Vamos a ver Ah Ahora sí Ya Ahora sí Lo siento igual Perfecto Ya mejoró Es que Esa Esa opción Del autorruder Es muy buena Cuando utilizas Por ejemplo El mando de Xbox O en el caso Playstation 4 Es muy muy buena Aquí las taxis Están como quieren Bueno Vamos a meternos Por acá Entonces ahí El autorruder Estaba encontrando Conflicto Justamente Con el Ruder De mi joystick Vamos a meternos Por aquí Perfecto Estamos por aquí Detenidos Vamos a meter Aquí Nuestro Digimon selector En el normal Ponemos Ticas Vamos a poner Por aquí Cualquier Código No voy a llevar Ninguno en especial Y vamos a Checar nada más Por aquí En Flight Controls Punto 7 Arriba Muy bien Cabin Sides Cheque Informamos Flight Controls Please prepare For takeoff Check Y vamos a ir poniendo Nuestras luces De Tren de aterrizaje Perfecto Muy bien Entonces voy uno Mi buena Andacim Va dos Y el buen Evillair Va tres Lo malo De las Marcas Ya ven Como están Todas mezcladas Pero si Algo tengo que modificar De la sensibilidad Que si lo siento Muy diferente No lo puedo llevar Casi en tierra Mientos Lobo Que tal amigo Como estamos Que bueno Tenerte por acá Que bueno Tenerlos Como ves Sin más Nos vamos 40% Tenerlos 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 En el aire Positivo Clamp Gear up Saliendo En el atardecer De Barcelona Muy bien Vamos a hacer Nuestro viaje Es a la derecha Y vamos a poner Piloto automático Perfecto Ponemos potencia En Clamp Clamp Trust Aquí es lo que Me comentaba Un suscriptor Que es difícil Ponerlo en Clamp Si es normal Cuando tienes Nada más Un solo Eje Es un poquito Complicado Flaps arriba Cuesta un poquito De trabajo Aquí tenemos Restricciones Más de 4000 Menos de 8000 Perfecto Voy a ajustar Aquí Que tengamos 39 Y que no Vaya siguiendo Las constraints Tenemos en salida Me va Como un cohete Nuestro Vueling Tiendanos Entre las nubes Ahí vamos a disfrutar Nuestra salida Ahí va a limelar Porque no debe de pasar De los 8000 pies Que forma de subir De los Neo Impresionante Como un cohete Ok 6000 pies Vamos a cambiarlo A Presión estándar Muy bien Vamos a quitar La luz De la nariz Ahí viene Nuestro amigo Manda Sim También Perfecto Bonito El despegue ¿No? Bastante Bastante bonito Bien Ahí tenemos Nuestra salida Vamos a desarmar El After Takeoff Checklist El Trenante de rijaje Está arriba Flaps Han sido retraídos Speedtricks Afuera Y nuestro Icam No tenemos nada Lani lights Aún no las quitamos Hasta los 10.000 pies Tenemos una restricción Aquí de 8000 Vale Voy a ciclar Nuevamente Nuestro modo Autodirigido Vamos a ver la salida Vamos a ver por aquí Nuestra salida Perfecto Y aquí tenemos que nosotros ya en ascenso hasta los 11.000 pies Debo estar por arriba De los 11.000 Ya está subiendo el avión Perfecto Como que tardó un poquito en hacer el cambio Pero estamos otra vez en ascenso El A320Mio es de los mejores Lo que no me gusta mucho Es la poca velocidad que tiene Sí, es correcto Pero como pasajero Lo que está padrísimo Son motores bastante silenciosos Muy silenciosos los motores Del A320Mio Es algo que me ha llamado mucho la atención Cuando puedo volar Con él Silencioso Ok Vamos a checar Todo aquí está bien Vamos a ver por aquí Está status System Status Perfecto Combustible Todo en verde Bien 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 Venga Vamos a 12.000 pies Es un vuelito bastante, bastante corto Aquí ya le podemos pedir Hoy sí que decir Que nos había autorizado Un directazo Ahorita vemos Aquí como que no está tomando ¿Vieron? Ahora se está desviando De la ruta Aquí está en el pendiente Si no meto un directo Ahí ya está corrigiendo Ok Como si soy obligado A pasar por ese punto Bien Entonces Y por ahí está viendo Villahir Que ya también ya salió Si ya está en ascenso 600, 700 pies De Villahir Y nuestro amigo Albert Cine Terminó ahí Con 4.000 5.000 pies Es hora real Ahora hay clima real Por cierto Mis luces Nunca apagué las luces Luces fuera Silbelts fuera Bien Que maravilla Muy bonita la librería ¿No creen? A ver si me gusta mucho Qué bonita librería Los colores de Welling De hecho Ya para que no haya problema Voy a ir haciendo uno con Welling Y uno con Iberia En este En estos bolitos Que vamos a estar haciendo Por España Nada más Yo creo que mañana Este Si me conecto por Discord Para que puedas ir platicando Hoy lo quería hacer Pero Como hay un cambio de planes Último momento Lo haría casi Casi Estaba seguro Que me iba a poder volar Pero miren Aquí estamos ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, mira Estos detalles Se agradecen ¿Ya vieron? Qué bonito Miramos la luna Qué bonita belleza Ahí la foto Perfecto Continuamos Nuestra salida Y de acuerdo a nuestro Plan de vuelo Nosotros tenemos que tener Left off of climb Aproximadamente Cuando estemos llegando Al punto Entre el punto Bravo Lima 042 Y el 062 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? 042 Y 062 Es correcto Unos 20 millas más Estaremos en el En el Top of climb 229 mil 10 Vamos bien Y tendríamos que llegar A ese punto Con todavía 3.3 Disponibles de combustible Estamos en 3.6 Estamos bien En cuanto a consumos Es importante Checando siempre eso Muy bonita ¿Verdad, Eduardo? A ver si Muy bonita La librería Me agrada mucho Vean Este es lo que tiene Esta salida Vuelves a pasar Muy cerca Justamente del Prat Vean que belleza Aquí yo creo que Normalmente deben de dar Algún directo Supongo para No tener que hacer Toda la salida En caso de que no haya Mucho tráfico Supongo yo Ok Seguimos Ok ¿Qué otro board Podemos tomar Como referencia Durante Nuestro trayecto? Ok Vamos a seguir Hacia Graus Y acuerda Aquí mi plan De vuelo Tenemos algún Otro board En la zona Tenemos el board De Pamplona Pero ya es Mucho más adelante Ya es casi Llega casi Está en una aproximación Creo que no tenemos Ningún otro Otro board Por aquí De Que nos pueda servir Como referencia En todo el camino Lo tenemos aquí El de No hay realmente Ninguno Este día está De Pamplona Podemos irlo Sintonizando El de Pamplona Es Para tenerlo Como referencia Es el Pa 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 Noviembre Es el 112 112.30 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí ya en radio Vamos a ponerlo De hecho en el 2 Si les parece bien 112.30 Ahí está el board De Pamplona Todavía no tiene alcance Pero debe de llegar A tener Unas cuantas millas Ahí tenemos ya Nuestros indicativos Acá está Pa 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 Noviembre Todavía no llegamos A tener ese alcance Ahí vamos Dice Bienvenidos a Willing Por favor mantenga la calma Estamos en manos De mejor piloto No amigo Hoy si estaría Un poquito nervioso Porque como son Nuestros primeros vuelos ¿Verdad? A ver que nos encontramos En Pamplona Ahorita ponemos El aeropuerto Está muy bonito Pamplona Un poquito aquí De brillo En el overhead Aquí también Está un poquito De brillo De brillo Para que Luzca bonita Nuestra Nuestra cabina Y Dice Ah tenemos ahí otro Es el 113.60 Es este al final De la seat Muy bien Vamos a cambiar Lo de ese 113.60 Nos pide aquí Otro Otro Borde referencia Gracias Este Mi amigo Voy a ir Es el de Lima Lima O Huesca En el 114.55 Este no lo Tengo A ver Ponemos El de Huesca A ver Déjeme buscar Por aquí Ah el de Ylerda Es este Si este podría ser Correcto Este puede ser Una referencia Casi al final De la seat Es correcto El 113.60 ¿No? Ylerda Me puse bien 113.60 Me hace raro Que no tenga ahí El El alcance Todavía Bueno Vamos checándolo Nos dice Alda Aldavision Que salí Directo Ok No te preocupes Ahí vamos Ahorita te alcanzamos Vamos a ver Un poquito Ahí de la Ciudad Ahorita Actualmente Estamos Cruzando Actualmente Estamos Cruzando Lo que es Pues ya Prácticamente Barcelona Vamos a Una ciudad Que se llama Bueno Cerca de Terraza Estamos En Olesa De Montserrat Disculpa Si no Comenzamos bien No somos De la zona Pero ahí lo tenemos Abajo de nosotros Vean Que bonito Siempre es bello Volar en España Que maravilla Vamos a Vamos a Comer De vista Vamos a Ponerla De Por debajo Esta Ya llegamos A los 29.000 Pies Y es El servicio Por favor No sé Que le Moví El audio Déjame Corrijo Ahí está Y ahí pongo El mapita Para que veamos Por donde Vamos Un poquitito De turbulencia Estamos llegando Ya a los 29.000 Pies Dice De ahí En Leida Soy yo Ah Mira Es una ciudad Muy pequeña No sé si Lo podrás ver Leida Vamos a poner No sé Que ya le moví A ver Leida A ver Vamos a checarlo Quiero 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 Ubicarla Quiero Quiero Ubicarla Antes que Nada En el Mapa Ah Esta Esta Hacia Leida Muy bien Ahorita Lo Lo Tratamos De Enfocar Vamos a Meter Un Directo Hacia Acá Podría Ser Como Desviarnos Un Poquito A ver Si Lo Sobrevolamos Si te parece Bien Si quieres Que pasemos Sobre El Volt Vamos a Hacer Alguna Cosilla Y media Loquía Vamos a Ponerle Directo Y Sería Dijimos Hacia el Bor Que Sería L L L L L L L Lima Lima Echo Waypoint Perfecto Insertamos A ver Si no se Lía Todo Vamos Directos Ya luego Regresamos A ruta Ya vieron Estoy haciendo Ahí un Pequeño Cambio De ruta Excelente Estamos Nosotros A unas 47 Millas Y lo que haremos Únicamente es después de que Lleguemos por aquí Nos volvemos a meter A ese graus Nos dieron ahí esa Autorización De desviarnos un poquito Los amigos de Spilot Vienen atrás de nosotros Muy bien Ahí está Ahí ya salen más información Vamos Mapa de isolíneas Vean toda la zona montañosa Que tenemos ahí Aeródromo De Cervera ¿Cómo podemos ganar más FPS? Nos dice por aquí Dice Donde está Nav Y todo eso Le das en un engrana Y desactiva Eso te gana Ah ok Para quitar todo esto Sí Es correcto Quitamos todas estas opciones ¿No? Que tenemos por aquí Ajá Sí 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 te da mucho más FPS Nada más que a veces Cuál es el detalle Que ahorita lo tengo yo Este Ahí como lo hice en el tutorial Lo tengo bloqueado a 29 Es por eso que Está constante en 29 Lo tengo digamos que Este Ajustado En la parte Por fuera del simulador Por eso que aunque yo le mueva aquí Quite cosas Ya no paso de 29 Es mi Mi tope Ajá Pero sí Es correcto Desactivas todas las funciones De la barra superior Es como Es como los celulares ¿No? O sea si tú quieres que tu batería Te gane más Este Te dure más Pues desactivas la antena de Bluetooth Desactivas Este El Wi-Fi ¿No? Entonces evitas que están todo el tiempo Buscando informaciones Algo así Sí es cierto Muy bien A ver Vamos a checar Ahí estamos Colocando el mapita Para que nuestro amigo Justamente nos Nuestro amigo Dirk Sí Quien sugería este vuelo A ver Deja Te pongo en moderador Jaito No deja Donde andas Vamos Segundo Esto lo tengo que hacer por ti Deja Te encuentro Donde estamos Por acá Y vamos Vamos a hacerlo Moderador Listo Ya estás Bueno que ahora sí Cuando mandes tu mensajito Deja de aparecer Qué lástima Que todavía no se ve el tráfico ¿No? Es una lástima Ok A ver Entonces Vamos hacia Graus El top of the descent Lo tenemos Diez millas No es cierto Seis millas Antes de llegar A Gosby Seis millas Antes de llegar A Gosby Nos marca El top of descent Así que bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos De hecho El tiempo Estimado En el aire De acuerdo Aquí Nuestro plan De vuelo Son 58 minutos Y el de La duración Completo Es 1 14 Aproximada Voy a estar bien Justito Bien justito Porque tengo que Tengo que salir Igual Igual Y no me No me No me No me No voy a poder Llevar el El avión Hasta la puerta Es posible Que no Porque si Voy a andar Muy justito Ahí de De tiempo De hecho Déjenme ver Si puedo Cortar un poquito La ruta En lo que llegamos Podríamos meter No pues realmente Es Muy muy directa Ahí vamos Vean que bonita La ciudad Y aquí adelante Si no me equivoco Está el El bor Y que nos dice Mi buen dir Si si se parece Si se parece Amigo Algo aire Dice Ahí Bonito Bonito El destino A ver Si Por aquí Pues directo Graus Muy bien Estamos por llegar Miren Vamos en esta zona Aquí está la ciudad De Leida Entonces está Hacia nuestra izquierda A ver Vamos a ver Una vista externa Como me lío Con las cámaras Siempre No Esta es la que quiero Toda esta zona Yo creo que ya después Para hacer un UFR No Realmente Para disfrutar Ahí la La ciudad Que bonito Aquí hay una Autopista De ser una de las principales Tenemos el aeropuerto De Algo aire Perfecto Muy bien Aquí regresamos Ahora si A ruta Que un río Importante Se ve por aquí Vean Súper Súper Bien Vean Toda la zona Montañosa Ahí con nieve Vean Que belleza Tenemos el BOR Muy bien A ver Déjenme regresar Checar si ya está Retomando Vamos a meter un directazo Aquí a Surco Si les parece bien Directazo a Surco Vámonos Le cortamos un poquitito Ya nos pide información Del destino Vamos a utilizar Aquí Nuestra Vamos a poner aquí Nuestro destino Perfecto Y vamos a ponerlo acá Como texto Entonces Tenemos nosotros Información meteorológica De nuestro destino QNH 1031 1031 Temperatura Tenemos nosotros 12 grados Vientos 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 350 A 07 Muy bien Y ahorita vamos a meter la información de transición y demás A ver Vámonos aquí a nuestra cartita La transición siguen siendo 6000 Esto va a ya TC Vamos a ponerle 6000 Y vamos a colocar por aquí nuestra Llegada Mínimos 449 En delta 438 En charly Ok Vamos a ponerla ahí Y listo La elevación del ¿Cuánto es? No voy a 128 pies Con una gradiente De 3.4 En glide slope Bien Y vamos a ir ahí Como 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 Escaloncitos ¿No? Porque tenemos montaña por esta zona El mínimo Son 7000 El MSA 6200 4500 Va a estar interesante la llegada ¿Eh? Está Va a estar entre montañas Por lo que alcanzo a ver un poquito Muy bien Ahí continuamos Con nuestro directo autorizado Ah Es el río Ebro El río que vivo es el río Ebro Nos dice el lobo Qué bonito A lo lejano Pero se veía bastante grande Las montañas son los Pirineos Ok Eso quería hacer Justamente una Una vista A ver Algo le moví Quité el piloto automático O algo No Dame un segundo amigos Dame un segundo Tengo que salir Dame un segundito Tengo un segundo 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 Gracias por ver el video. 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 A las 15.56 deberíamos estar llegando hacia destino. Es decir, en unos 20 minutos. Sí, voy a estar muy justo de tiempo. Es decir, en unos 20 minutos. Perfecto. Por aquí nos dice... Ok, mucha información. Tenemos luces papi. Nuestra manga de viento. Incluso tienen las tareas para hacer the icing en esta zona. Correcto. Bien. Muy bonito el aeropuerto. Dice, sube a... Suba a Mach 0.81. A ver, vámonos a ir por aquí. Vámonos a darle por acá. Subimos a Mach 0.81. Hay que empezar a acelerar. Gracias, amigo, y por el tip. Me debe de seguir subiendo. Nada más déjenme darle en modo Selected. Si no, no lo va a hacer. Ahí está. Gracias. Perfecto. Muy bien. Nos autorizaron subir a Mach 0.81. Para meterle potencia a nuestros motores. Vean cómo rugen. Maravilloso. Tomar aquí unas tomas para el Instagram. Hay que saber a nuestros amigos que están volando con nosotros. ¡Ay! Botón erróneo. El descenso nos dice Aldazim. Bien. Dice, mañana hacemos directo. Sí, amigo. Mañana hacemos directo. Un poquito ya más tranquilo. Mañana espero así tener un poco más de tiempo. De hecho, quisiera ahora sí conectarme por Discord. Como habíamos quedado. Habíamos quedado para el día de hoy. Pero seguimos viendo los planes y está complicado. Mañana, ahora sí por la tarde, les digo cómo va a ser el vuelito. Con calma para que lo vayamos planeando. Y estemos todos, podemos platicar por Discord. Quien se quiera animar. ¿Vale? Muy bien. Tenemos ahí Ronnie. Romko. Entonces vamos a iniciar descenso. Llegando. Unas 10 millas antes de Gozby. Sale. 10 millas antes de Gozby. Ok. Vamos por aquí. Gam 2 Quebec. Vamos hacia Gam 10.000. ¿Dónde estamos? Que nos vuelva a centrar aquí en el mapita. Muy bien. Y por aquí son 14.500. Vamos a ponerle unos 15.000 pies. Y pues estamos a punto, a punto de empezar nuestro descenso. A ver, pasamos Romko. en breve estamos a 16 millas vamos a dejarlo que avance unas 6 millas más y empezamos de descenso wow, vean eso, está espectacular vean que maravilla está padrísima no sé qué sea, una presa, una laguna una desembocadura de arriba está padrísimo, vean, qué bonita buen, 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 buen buen destino lo que nos dieron hoy ok, vamos a pasar este modo manage y empezamos a hacer nuestro descenso, que baje velocidad un poquito porque si no se puede ir a overspeed muy bien, metemos seatbelts vamos a meter autobreak en medium y iniciamos nuestro descenso pero mañana volamos por España otra vez nos toca volar por España mañana y si le recortamos y si le ganamos ahí un poquitillo muy bien, vamos a borrar toda la información de radios borramos aquí confirmamos frecuencia ILS 110.30 de llegada curso 298 110.298 confirmado muy bien correcto por aquí vientos se puede bajar no se puede obtener vientos no pasa nada y pues vamos a apurarnos 25.600 pies correcto aquí en SEGAM donde inicia tenemos nosotros tenemos que estar arriba de los 10.000 10.000 pies ok ahí vamos cuidando nada más eso ahí tenemos Pamplona vean que bellosa toda esta zona yo creo que ya nuestro amigo este Alda Sim está a punto de de aterrizar él se va con directos él va con directos y se recortamos ahí un poquito que bueno también también se vale el chiste es llegar llegar seguros bien actualmente tenemos VFR en Pamplona este no pero no es cierto déjenme estoy viendo el que no en Bilbao perdón en Bilbao tenemos VFR 12 grados temperatura 6 nudos del 340 más de 10 millas de visibilidad cielo nuboso no y tenemos scatter a 4000 pies vale de hecho ahí en el TAF se pronosticaba si no me equivoco un poquitillo de lluvia condiciones IFR pero parece que nos va a perdonar el tiempo ahí vemos un poco de la capa de nubes en el destino pero nos van a perdonar hoy dice voy a la 30 perfecto y dice así se hacen los sanfermines dice lobo soy ingeniero mecatrónico ingeniero mecatrónico mi buen quien preguntaba por aquí mi buen lobo no quien preguntaba hueito si es correcto ingeniero mecatrónico amigo pero ya en simulación aérea ya más de 17 añitos pasando por todas las generaciones de simuladores muy bien un poquito más que se oigan los motores vamos a apagar ya la tablet para que no consuma FPS estamos cerca ya estamos cerca ya no falta mucho muy bien vamos a volver la presurización acorde todo luce bien vamos a llegar hacia Malop que cuidado con estas montañas déjenme ver si tengo marcado el punto de desaceleración si lo tengo aquí marcado ahora si voy a meter el ancla hasta el final donde nos hacen las pamplonadas aquí en México de hecho muy cerca de donde vivo hay una ciudad un pueblo en la ciudad de Tlaxcala que se llama Huamantla y es algo es una tradición muy similar a lo que se hace en Pamplona de hecho no sé si la he escuchado alguna vez en México es este Huamantla Tlaxcala búscalo ahí Huamantla con H Huamantla y es este hacen una tradición muy parecida a la de San Fermines así es es digamos los San Fermines mexicanos mucha gente viene de toda la república también hay algo una feria muy muy característica también muy parecida que es la que tenemos nosotros en Aguascalientes también hay una una de las ferias más importantes que también llevan mucho el tema de las corridas de toros y demás aquí cada vez pues hay menos corridas pero todavía hay un poco de esa tradición muy bien vamos por acá bajando vean que belleza esa toma hay las del recuerdo ya saben vamos a buscar la de tren abajo para irla configurando perfecto ahí están las cámaras ya configuradas muy bien entonces vamos a seguir aquí bajando estoy esperando un poquitito ahorita ya va a empezar a bajar hasta los 10.000 como dicen los ATCs mantenga un 800 indicados hasta la milla 4 école muy bien vamos a ir dándole aquí 10.000 es que las montañas las veo aquí complicaditas perfecto vamos a sacarlo por acá y bajamos perfecto perfecto nada más que sabes que si bajo un 80 voy a tardar un poquitito más ahí voy a ir le voy a poner 235 en el momento por el momento o 210 235 la voy a poner ahorita capi nada más para agilizar un poquito el descenso dice cuidado no bajen menos de 5000 es correcto San Marcos maravilloso a la visión la feria de San Marcos si no no podemos bajar a 5000 tenemos que estar a unos 15 por arriba ahorita de hecho la mínima en el siguiente punto son 10 y luego aquí en lexto toda esta zona son como dice 6000 toda esta parte de hecho tenemos que nosotros mantener hasta cerrar los 6000 entonces vamos a ir cuidando mínimas no si vamos por arriba no hay tanto problema de hecho sarra está acá adelante vamos a ir dando aquí ya de 6000 que vaya bajando ahora si va unos 210 vamos ajustando muy bien muy bien ahí está ajustando ajustando si aquí prefirmo un poquito más alto entonces ya está en final nuestro amigo adivision estamos ahí dando espacio medio muy bien con cuántos pies estamos 11600 voy a ir adelantando ciertas cositas vamos a poner luces vamos armando luces vamos armando speed brakes auto brakes en medium y por el momento hasta ahí voy a armar en breve landing sistema armado 180 en la carta radar puede ver los mínimos y nosotros ya tenemos aquí de 6000 y luego hasta los 4400 vamos a ir colocando ya 4400 debe respetar el avión esa parte ahí vamos va a empezar otra vez a descender estoy quedando un poquitín alto estoy quedando alto voy a tener que entrar con vertical speed y meter un poco de spoilers es que esas montañas se intimidan perfecto vamos a meter un poquitín de spoilers los alturas no lo están automáticos sí pero le estoy dando espacio a nuestro amigo a la sim pero es que estoy tratando de llevar todo en manualito es que me quede alto reforzándolo un poquito a que baje el avión vean nada más que belleza wow ya vieron a la derecha ya vieron todos generadores eólicos maravilloso muy bien estamos 16 millas fuera cambio de altímetro 1031 correcto aquí ya podría meter modo approach localizer y glide slope y vamos a informar que estamos listos para el aterrizaje vamos a activar modo de aproximación ahí está armada voy como un cohete a ver si lo logro frenar speedway full muy bien nos preparamos que sea un buen aterrizaje para todos muy bien vamos bien tenemos 10 millas y estamos en 180 vamos hacia 180 perfecto voy a tener que meter muy rápido los flaps no baja señores voy a tener que hacer algo tren abajo tuve que aventar el ancla una disculpa por eso ya nada más que bonita la llegada milla 6.0 empezamos a ensuciar el avión flap 1 armamos spoilers 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 armados cabin signs check y vamos a meter flaps full en breve vean que bonito vean que bonito una cosa tú veas en el monitor o laptop es un externo con el de laptop si otro de vez en cuando si conecto el monitor externo pero me va un poquito más más complejo flap full vean que bonita la llegada muy bien tenemos pista a la vista pista libre me parece ser que sí muy bien de fondo está la pequeña ok automático fuera también existen fuera a ver qué tal nos va en la tomita qué bonita la llegada a la ciudad de Ibao qué bonita me gustó mucho muy buena recomendación la verdad vean continuo un poquito viento de la derecha un 3-hold un poco largo 100 50 40 30 20 10 5 vamos en tierra reversas reversas fuera otro brick fuera brick fan adentro vamos a liberar porque no debe tardar en llegar nuestro amigo Villahir vueling 0502 pista 3-0 libre vamos a ver el aterrizaje de nuestro gobev pilot entonces vamos rodando tenemos la tomita vamos a ir limpiando ponemos apu speed brakes abajo vamos a ir quitando por aquí nuestro ticas luces luces fuera y vamos a ver ahí el aterrizaje buena toma buena toma capi así nos vamos al pasto de hecho nos fuimos al pasto por estar viendo ahí la toma de nuestro amigo Villahir la disculpa por ello pero bueno andar en todo está un poquito complicado aeropuerto por defecto es de Bilbao muy bien ponemos parking brake excelente metemos aquí nuestro apu correcto apagamos motores tiempo de calzos excelente excelente bolito me gustó me gustó bastante me gustó me gustó bastante vamos a ver external power está disponible armamos external power quitamos apu y quitamos todas las luces y como fuera si lo fuera muy bien tiempo de vuelo fueron 57 minutos 54 horas de calzos 110 apuntado y pues con eso vamos a terminar por aquí porque ya voy a tener que ir vamos a checar potencia acá tienen equipaje pasarela listo muy bien ahí estamos me voy chicos jueguito muchas gracias por pasar aquí gracias amigo muchas gracias por los que volaron el día de hoy gracias al The Sim por haber volado ahí luego nos platicas qué tal te fue la toma gracias también a nuestro amigo Eby Yair Death Pilot gracias por por volar con nosotros y mañana nos vemos en otro en otro directito nos vemos tempranito ya saben 8 de la mañana local de la Ciudad de México por aquí nos andamos viendo nos vemos igual por Discord si gustan para ir planeando también el tema del vuelo para mañana vamos a colocar esto aquí en lo que sacamos la última foto del vuelo del día de hoy bienvenidos a Bilbao bienvenidos a Bilbao excelente tierra excelente aproximación muy bonita hay algo me dice que estas aproximaciones por el tipo de montañas debe de ver mucho aire en ocasiones perfecto voy a sacar una toma por acá perfecto allá quedamos todos en la toma excelente ahí estamos ya saben los que quieren volar el día de mañana están cordialmente invitados para realizarlo gracias Eduardo que estés muy bien excelente excelente día perfecto ahí está ese Villahir y no se ven las librerías porque no hay esta el tema de los de las librerías de Aerosoft muy bien ahí lo dejamos muchas gracias amigos que tengan un excelente día nos vemos bye bye excelente excelente muy buena bye bye i lo no ya oh es no 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 lo que no 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 yo que voy a y ¡Suscríbete al canal!